¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de comenzar este video, deja tu buen like si crees que el Real Madrid le ganará al Zaragoza. El día de hoy se enfrenta el equipo de Zaragoza en contra del Real Madrid a partir de las 21 horas. Estos equipos se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. El último antecedente entre estos dos clubes fue hace 7 años, cuando se enfrentaron por última vez y esa vez el marcador quedó 1-1. Empataron. En esa ocasión Cristiano Ronaldo anota un gol. Recordemos que el Zaragoza llega a este partido tras eliminar en la ronda pasada al Soco y Llamos. Y por su parte el Real Madrid llega a este partido ya que el Real Madrid estuvo disputando la Supercopa allá en Arabia. Y bueno amigos, el partido entre Zaragoza y Real Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 4 y LAS. Todo esto a partir de las 21 horas. No olvides dejar tu buen like si te gustó el video y comentar. Nos vemos para el siguiente video.